miren como se ve esta vista hermosisima hermosisima yo todos ustedes que están viendo este video los invito de verdad que vengan aquí en la tarde que estoy viviendo Chalucano y nosotros nos estamos yendo caminando allá van todos ya para esta zona si el frío es un poco suave anoche nos agarró el invierno en Quibilla y de verdad que me congelé muchachos fue un frío tremendo no se imaginan me tuve que envolver como un tabaco con muchos edredones que habían gruesos de lana pero fue muy bonito, muy bonito la vida aquí en la sierra es muy tranquila la gente acostumbra ya recogerse a las 7 de la noche 8 de la noche ya no hay nadie 9 de la noche ya yo estaba dormido cosa que ni me lo creo pero sí porque primero porque estaba cansado y segundo ya no se escuchaba ni una alma ni un grillo solamente el ruido de la lluvia bueno de ahí nos levantamos temprano a las 5 de la mañana 5 y media ya estamos ready para ir a tomar el desayuno un rico desayuno al estilo andino pan con queso un queso muy rico de aquí del departamento de Iguánuco su respectiva quinoa yo pedí cuáquer avena porque aquí creo que tiene una manera de preparar la avena muy diferente a la que yo estaba acostumbrado y era rico, era muy sabroso luego ya después de eso nos vino a buscar el transporte para ir para el lugar donde yo les voy a mostrar así que vamos miren ese vehículo que ven ustedes ahí era el que recorría toda esta zona por aquí y la gente se transportaba para ir para los pequeños pueblos que se encuentran por aquí hay un pueblo hacia allá el de allá que se llama Singa Singa algo así como Singapur me encanta este pueblo o sea la gente es muy no sé muy cordial son muy humildes o sea es muy bonito no tengo descripción vamos a conocer más miren miren muchachos esta es una iglesia una de las más antiguas del Perú tienen su estructura esta es la iglesia del pueblo tantamayo en este momento están en misa es por eso que nos quedaremos aquí un rato las personas que andan conmigo entraron a la misa algunos porque el departamento de Huánuco es uno de los pueblos en donde más son consagrados a las iglesias católicas la temperatura que está aquí es fresca me están comentando que detrás de estas montañas las montañas que están aquí atrás no se puede observar bueno pero detrás de esas montañas ya se encuentra la selva o sea estoy en la ceja a ceja en el límite entre la sierra y la selva es por eso que la temperatura ya aquí es una temperatura fresca ahorita ahorita la temperatura que está está fresca pero cuando sale el sol me dicen que los rayos del sol tienes que protegerte porque ya para este lado si empieza el sol a quemar un poco entonces muchachos en pocas palabras estoy entre la selva y la sierra y aquí los chicos están comiendo papa rellena con su respectivo ají pero no que no coma picante no es peruano sí sí con la papa no es peruano dice señora que vende porque está triste calabacito con calabazas y no ofrece no dice nada no dice nada dice señora que tengo calabaza de tocos no más o menos de tocos pero calabaza no ofrece no ofrece no ofrece no ofrece no de tocos no de tocos Las personas de estos lugares se mantienen en armonía y es algo agradable. Yo lo que le estaba preguntando ahorita a una señora que cómo son las personas aquí y no me entendió por qué hablan quechua y se me hizo un poco difícil. Creo que para la próxima tengo que aprender más quechua. Pero lo bueno es que me dio la mano. Yo creo que el saludo es lo más internacional que se puede entender cualquier persona. Samit entrando al baño. Un lindo lugar, tranquilo. Por un momento pareciera que estuviera deshabitado. Pareciera, pero no es así. Las personas son tranquilas, se mantienen en armonía. Y bueno, nos emprestaron el baño para que lo utilizara. Mientras estaba utilizando el baño me asusté porque hay pieles. Mientras miro hacia alrededor veo pieles de cordero, así como esta es la que está aquí. Pero allá hay más. Y una vez había una cabeza de un cordero. Y no me imaginaba que estuviera eso en un baño. Pero me gusta, miren allá, ¿sabes qué? Hacían leña. Estas son las casas típicas de la sierra, ¿verdad? Sí, con las tejitas. Con su puertica de madera. Soy un niño andino. Un niño de los Andes peruanos. Niño de la sierra del Perú. Lo único que me faltan son los cacheticos rojos. Y yo creo que si duró unos 10 años, 5 años, bueno, no sé si hasta menos. Con el clima, el frío que hace aquí, más el sol, me convierto. Bueno muchachones, miren, acabo de llegar tarde, esta bebecita se comió el último ceviche. Y ella vende ceviche de jurel. Para mí es algo nuevo porque yo estoy acostumbrado a comer ceviche de doncella. El ceviche más distinto que probé fue en el norte, que fue el de caballa. Ceviche, los típicos ceviches que estoy acostumbrado a transmitir en mis videos. Pero esta vez era un ceviche de jurel. Tenía ganas de probarlo porque me encanta el jurel, pero llegué tarde. Entonces yo les dejo, yo creo que la amiga me va a dejar uno ahora cuando vengamos de regreso para probarlo. Porque no me puedo ir de aquí, de este pueblo tantamayo, sin probarlo. Aquí le quedó una truchita, pero, 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 yo me quiero quedar con el ceviche. La bebecita se lo comió todo el último. Chau, chau. Bueno muchachones, ya llegamos aquí al lugar, a Carpas, la laguna. Pero, si yo me estaba quejando del frío allá, imagínense el frío aquí. Estamos más de 4.000 metros de altura. Tampoco es que es tan frío, tan alto como otros lugares de aquí del Perú, altísimo. Pero para mí sí muchachones, porque creo que no había estado en un lugar tan alto como este. Y el frío es tremendo para mí, no para ellos. Miren, ellos andan como normal, bueno, ni tan normal, pero dicen que ya están acostumbrados. Y me han comentado de que los andinos sí se bañan en ese río. Están pescando ahorita, ve, están pescando. Ahí están pescando. Truchas. No entiendo cómo este cachorrito está aguantando el frío. Esta criaturita, creo que ya está acostumbrada, se ha climatizado. Pero me da como que un poco de pena, nostalgia. Miren esas chocitas que están ahí. Ahí habitan. El río ni imaginarme. Está lloviznando, está cayendo una lluvia y me está mojando la cámara. Creo que se me hace un poco incómodo grabar. ¡Gracias! 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 Ahorita me estoy acercando hacia donde están las personas, los pobladores. El norte tiene un sinnúmero de truchas. Para mí esto es algo nuevo, absolutamente nuevo. Yo no me imaginaba estar en un lugar así como este. Mucha tranquilidad. No tiene descripción, pero lo que me encanta es que estás en contacto con la naturaleza, naturaleza. Y bueno, no sé si... No sé, pero ya creo que me he aclimatizado porque ya no tengo el frío como cuando estaba entrando. No podía ni siquiera mover los brazos, nada. Ya estoy un poco gracias a esto, esta chompa que es 100% lana. Y bueno, esto que te protege a ti, pero la mayoría de los pobladores están así. Miren. En primera instancia, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, a cada uno de los presentes. Permítanme, de repente, en nombre de la asociación de arrastraciones de Santa Maya, soy el presidente de dicha asociación. Y en primera instancia quiero darles la bienvenida, porque es la bienvenida a cada uno de ustedes. Y quisiera pues, ¿no? La continuidad de la visita a este imponente y majestoso laguna de Carpa, que queda ubicado pues en el 17 de Santa Maya. Lo que quisiera decirles es, nosotros somos una asociación ya constituida. Y estamos trabajando en pequeña escala, ¿no? Estamos trabajando en cuanto al criadero de trucha. Tenemos estanques de alivinaje. Acá tenemos casa de barganilla, sal de incubación. Y acá ya tenemos también caulas flotantes, donde actualmente venimos ya criando casi 30.000 truchas. Entonces, lo que quisiéramos es pedirle a través de ustedes, a nuestras autoridades, al gobierno central, que estamos invitando pues a promover el turismo. Lo que estamos pensando es hacer, de repente, pesca deportiva, festival de trucha acá en Carpa. Entonces, queremos impulsar lo que es el turismo rural y comunitario. Y esa es nuestra preocupación de todas nuestras asociaciones, de nuestros socios, de todos los tantamallinos y de todos los carpenes. Y permítanme agradecer y muchas gracias. Ahora, ¿qué tipo de apoyo ustedes están solicitando al gobierno regional, como también al gobierno central? Lo que estamos solicitando es impulsar el turismo. Lo que estamos solicitando, como vuelvo a decir, pesca deportiva. Porque queremos hacer el canotaje, por ejemplo, necesitamos botes, necesitamos motos acuáticos. Tenemos imponentes lagunas, donde tiene 5.000, 5 kilómetros de largo. Entonces, por lo tanto, queremos hacer el canotaje en Laguna de Carpa. Entonces, queremos promover lo que es el turismo. Queremos acá tener bungalows. Primera vez que yo estoy en un lugar así y que están las ovejas cerca de mí. Nunca, nunca en mi vida he estado así. He tenido la oportunidad de estar en granja y ver las ovejas de lejos, pero tan tan cerca no. Bueno, muchachones, ahora llegó el momento de montarme en el bote. Y por primera vez me voy a montar en un bote para navegar en una laguna. ¡Adiós! ¡Nos vamos! Me estoy acortando en el momento del Titania, donde se están despidiendo. ¡Sí! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! ¡Me voy al Titania! ¡No, no, no! ¡Yo quiero volver! ¡Yo quiero regresar! ¡Si no regreso, puede! ¡Un estuato! ¡Estuato! ¡Estuato! ¡No! O sea, ese criadero, a diferenciar el criadero que están allá, estos ya están listos para comer. Estos ya están listos para comer y allá recién están chiquitos. No sé qué tan frío está esa agua. Esta agua parece de la refri, de la nevera. ¡Está helada! Me dice que la malla se le reventó y todas las truchas que estaban criando se escaparon y se vinieron para acá. O sea, que en esta laguna, ¿cuánto calculan más o menos las truchas que se fueron para acá? Más de 20.000. ¡20.000 truchas! Por eso es lo que tenemos un fracaso nosotros. ¿Eso fue un fracaso que tuvieron? No, no, hasta crecí más ya. Pero de los fracasos se aprende, ya saben ya que tienen que reforzar la malla. Ya, ya, por eso cuidamos ahora más continuos. Y por ejemplo, ¿ustedes las truchas que están aquí en la laguna no las pescan? No, si lo distalen. Es muy difícil, es muy difícil. Tienen que agárralas para que entren allá en el criadero. Ahí meten la papa por tres meses Sí, de ahí lo sacan Y dice que arman así Como chocitas, cernideros Ah, ese es el tocus Dura tres meses Ahí almacenado Parece el tocus Bueno muchachones, ya salió el sol Y si esto era hermoso Cuando estaba un poco nublado Imagínense con el sol O sea, le ha dado el color azul de la laguna Es demasiado, demasiado hermoso como se ve El cielo ya despejando así las nubes blancas El cielo azul Hermosísimo A pesar que ustedes ven en el video Un sol intenso Que incluso no puedo mirar bien la cámara Porque los rayos me caen directamente No es que haya calor Al contrario Se mantiene fresco Y es como escalofrío Es calor o es frío Algo así Pero muy, muy, muy bonito el clima La subida, el aire Te limpia los pulmones Me voy con una buena imagen de aquí Ya nos estamos retirando Del criadero De trucha Un lindo lugar Me hicieron conocer muchas cosas Estas personas muy amables Muy atentas con uno Miren como se ve esta vista Hermosísima, hermosísima Yo todos ustedes que están viendo este video Los invito de verdad Que vengan aquí Yo estoy aquí en este lugar Conociendo Más que todo gracias a la municipalidad De Quibilla Por hacerme esta invitación Para ayudarlos a promover el turismo Aquí porque De eso se trata De mi propósito De estar aquí en Perú Colaborar Ayudar Con los peruanos Que tanto las manos Nos han tendido a nosotros Y bueno Aquí estamos Poniendo nuestra granita de arena Ya han hablado mucho Para que este lugar Forme parte del circuito De Quibilla La Villa Maravilla Y bueno Más nada muchachones Me llevo una buena imagen Todavía Falta un poco más Para conocer Otro lugar Y vamos aquí A finalizar aquí